Muy buenas chavales, atención noticia de última hora, tenemos que hablar del triste adiós de la madre de Víctor Sandoval con 92 años tras superar el bicho, que es lo más fuerte aquí de todo, tras dos meses de haber perdido también a su padre Víctor lo acaba de anunciar en redes sociales, dice que está totalmente roto, que se ha dado cuenta hasta que punto está enmadrado y que básicamente no tiene consuelo, desde aquí como siempre un fuerte abrazo, es muy triste todo lo que está pasando es muy triste todo lo que está sucediendo, es verdad que la madre tenía 92 años, que no ha sido por el bicho pero sí que el bicho le ha quitado las pocas energías que le quedaban y después también de haber superado lo del padre todo se suma y Víctor estaba ya bastante mal en televisión, lo veíamos muy despistado, hablando siempre de sus padres de lo mal que estaba su madre en estas últimas semanas y encima todo se agrava a que en estos días sabéis que las despedidas son más tristes porque son más solitarias y no te dejan casi ni despedirte en condiciones, mucha fuerza Víctor Sandoval si nos ves, de verdad, nos sentimos mucho todos y sigue alegrándonos las tardes, sigue siendo tú mismo que quieras o no es una persona que siempre está dando alegría a los espectadores y no queremos que eso se pierda comentar, opinar, darle mensajes de ánimo a Víctor Sandoval, ya sabéis que Sálame ahora mismo también está en el candelero por una noticia que os daré con más tiempo, pero básicamente hay un boicot de anunciantes en las redes que hace peligrar incluso Sálame, pero eso es otro tema, comentar, opinar, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo video log, chao Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme, visita también mis video diarios tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!